Quiero oír tu voz hablando, suavemente su sol cantó, que a mi alma está hablando, trae tu voz y tu voz de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Yo te seguiré en el cuerpo, y también por el desierto, y a un seriento y casi corto, sufriré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro, tú serás refugio nuestro, moriré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria, y contar la dulce historia que por mí Jesús su ciudadó. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré.